Buenos días, un gusto tenerla a Rosemary en nuestro grupo. Quiero darle la palabra, como son los niños los que van a intervenir con usted durante toda la sesión, le voy a dar la palabra a Andrea Vilas, que va a presentar al grupo y va a presentar de qué escuela son, de qué colegio. Adelante. Buenos días, nosotros somos el séptimo B de Pan American School y le damos la bienvenida para conversar con usted y hacerle unas preguntas que nuestros compañeros tienen de usted. Esperamos que se sienta cómoda y le damos las gracias por darnos una parte de su tiempo. Con mucho gusto, miren, yo voy solamente a decirles cómo surge la novela Roberto por el Buen Camino. Roberto por el Buen Camino, yo hago la novela en el 2004, yo llegaba a mi apartamento y presencio la discusión de un delincuente juvenil con un taxista. No le había pagado la carrera y lo iba a golpear. Yo intervengo inmediatamente y digo, señor, ¿qué va a hacer? Usted sabe que puede matar al joven. ¿Usted cree que esa carrera, cuánto es ese un dólar? Vale la vida del joven y su libertad. El señor baja la mano y dice, muchas gracias. El delincuente no toma conciencia de nada. Dice, la Cocotúa me salvó el Ville, le salvé la vida y no se dio cuenta. Entonces yo subí, pero yo quería un título que impactara. Que estos chicos que han desviado el camino, supieran que tienen una segunda oportunidad de tomar el Buen Camino. Por eso le puse Roberto por el Buen Camino. Y a todos sus estudiantes les aviso que a petición de una doctora que hizo la tesis en Roberto por el Buen Camino y los lectores, ya está la segunda parte en el mercado que se llama 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación, 20 años después. Así que ya estoy lista para todas sus preguntas. Bueno, la primera pregunta que quisiéramos hacer es, ¿cuál fue la razón por la que comenzaba a escribir en general todos los libros que he escrito? Muy buena pregunta. Gracias a mi profesor de español de tercera, Roberto Carrizo, me hizo amar la literatura. Yo soy lectora, yo era lectora desde niña, pero cuando él nos enseñó el amálisis literario, yo quedé maravillada con la lectura. Yo soy lectora del Quijote y a mí me encanta el Quijote. Entonces gracias a él tengo esta carrera alternativa. La próxima pregunta. Yo cuando estaba seleccionando unas preguntas, elegí esta que me daba mucha curiosidad. ¿Cuánto tiempo lleva a hacer un libro? Bueno, eso depende del tema y depende de la disciplina del escritor. Yo, Roberto por el Buen Camino, lo hice en nueve meses. Nueve meses, porque les voy a decir, voy a silenciar aquí. Cuando van a hablar, activan el micrófono. Nueve meses, porque yo escribía todos los días, descansaba el domingo. Hay personas que dicen 10 años, pero es que en enero escribieron una hora, en febrero eran los carnavales, en marzo qué calor, en abril me voy para la playa, en mayo estoy lloviendo. Así nunca van a terminar un libro. Entonces hay que ponerse un plan de acción. Yo voy a escribir de tal hora a tal hora, voy a investigar, voy a hacer las entrevistas. Porque no es que uno se sienta y le cae toda la información del cielo, no. Ese es un trabajo realmente comprometido. La próxima pregunta. ¿Cómo se inspira para escribir novelas? Depende. Puede ser de la realidad, como de ese evento que yo vi, lo mismo que la del bullying. Yo vi que tres grandulones le pegaban al más pequeño. Entonces de ahí sale un grito desde el silencio. O puede ser de un sueño, como la raíz de la hoguera. Mi abuela era italiana, yo soñé que había ido a Italia a buscar los apellidos en el cementerio, me detenía sobre una tumba y percibía estar sobre mi propia tumba. De ahí nace la raíz de la hoguera. Si puede ser un sueño, la realidad, una noticia. Cualquier evento que haga resonancia y que tú digas, hay un tema que yo puedo tratar. Diga, de una vez la pregunta que sigue, no dejen vacío. ¿Qué le inspiró a hacer la novela Roberto por El Buen Camino? Lo que yo te dije. El incidente cuando yo llegué, que yo vi al delincuente discutiendo con el taxista. De todas sus novelas, ¿cuál es su favorita? Vida de compromiso. La novela que le hice a mi madre, educadora por 30 años, maestra de primer grado. Ese amor y compromiso que ella tenía con la educación y con su familia, con la comunidad. Esa entrega generosa. Vida de compromiso. ¿Cómo está ambientado su lugar de trabajo y dónde suele escribir? Aquí donde me ven. Claro que ese no es el fondo. Ese background, como dicen los chicos, los técnicos, lo mandé a hacer yo con todas mis portadas. Yo en mi casa tengo, tengo una habitación como si fuera una oficina, tengo un escritorio, tengo una computadora, la impresora, todo el ambiente para crear. Si me llega una idea fuera de ese ambiente, yo la grabo en el celular, porque yo soy tecnológica. Yo en tecnología soy millennia. Yo sé más tecnología que ustedes. ¿Por qué cree que el Roberto por el buen camino fue la más vendida de todos? Te voy a decir, fue en una situación donde la delincuencia alcanzó dimensiones exponenciales. Y se ha mantenido así. Entonces, esa vida, nada más la gente conocía la vida del delincuente que comete un delito, pero no conocía el dolor de ese chico que no tiene cómo llevar el alimento a su casa, que no tuvo la oportunidad de una educación. Y entonces, esa novela tocó las fibras más profundas de las personas, por esa razón. Y yo estoy esperando la pregunta clave que a veces no se atreven a hacer. Pregunten lo que ustedes quieran. Si no, yo se las digo ahora. El personaje de María Cristina está inspirada en alguien que usted conoce. Sí, hay muchas personas que yo conozco que tienen esa vocación de servicio generoso a las personas desfavorecidas. Son varias. Rapidito en las preguntas, porque se nos pone el tiempo. ¿Qué es lo mejor de ser escritora? Compartir con mis lectores. Porque les voy a decir que en la feria yo me siento feliz. Cada vez que hago un conversatorio me siento feliz. Y ahora hay una nueva realidad. Tenemos una pandemia. Ya yo había iniciado con los conversatorios para que vean que yo soy una persona que está a la vanguardia de la tecnología. Desde hace 12 años. Cuando la pregunta era en chat y yo contestaba. Entonces, ahí viene, la profesora puede preguntar todo lo que quiera. Ahí viene el que yo no tuve que dar ese salto. Porque yo tengo una salud muy frágil. Y me tendrán que ver por su mucho tiempo porque yo tengo las defensas bajas. Pero estamos cerquita. Estamos a la distancia de un clip. Un clip y ahí me tienen a mí. Yo lo grabo. Lo llevo a mi canal de YouTube. Si alguno tiene canal de YouTube, inscríbase en mi canal. Porque ahí cada vez que yo pongo una videoconferencia, van a estar. Les llega una alerta. Así que ustedes se van a dar cuenta que el conversatorio de ustedes quedó muy bien. La profesora puede preguntar todo lo que quiera. También las profesoras. Hagan las preguntas de seguido. ¿Va a escribir otro libro en cuarentena? Sí. Ya lo terminé. Ya lo estoy revisando. Porque ahora tengo mucho más tiempo. A pesar de que tengo que hacer los oficios. Y no soy como muy buena ama de casa. Ese oficio no me gusta. Materi, Levi, Loro. No me gusta. No me gusta cocinar, rapear. Mi homenaje sincero a todas las amas de casa. ¿Y nos puede adelantar un poco de qué es la novela que acaba de terminar? Bueno, la novela que acabo de terminar es para el año 23. Porque ya yo tengo la del año 21. Que es la continuación de La Noche No Dura Para Siempre. Me las pidieron unas chicas en David. Y me dijeron, usted no se va de aquí si no nos dice que va a continuar esa novela. Entonces, en el año 22 tengo una novela donde promuevo la lectura del Quijote. Y en el año 23, que es preelectoral, tengo una novela política. Que es la continuación del Poder Desenmascada. Se presume culpable y entonces esta. Yo siempre llevo como la delantera para no trabajar con presión. Porque cuando uno dice, faltan dos meses para entregar la novela. Entonces la creatividad se afecta. ¿Usted se considera la mejor escritora de Panamá? No. Yo no. Uno nunca se puede considerar el mejor. Uno tiene que tratar de ser cada día mejor de lo que fue el día anterior. Esa es mi meta. Yo no compito con nadie. Yo compito conmigo misma y eso se llama superación. A mí me gusta mucho la docencia. Yo quería estudiar profesorado en filosofía. Es más, lo estoy estudiando por la red. Pero yo tuve una grave enfermedad. Yo desde la niñez tuve muchos problemas de salud. 50 años buscando un diagnóstico. Y el doctor me dijo, no puede trabajar y estudiar. Tiene que escoger una de las dos cosas. Y desde el 72 yo comencé a estudiar a distancia. Y ese tiempo se llamaba por correspondencia. Y yo he seguido con esa modalidad de estudio. Por eso yo digo que yo soy de formación autodidacta. Porque yo tengo un técnico en administración de empresas, en finanzas. Y también mis estudios de creación literaria. Todos han sido a distancia. Y viene la pregunta. Yo les voy a decir la pregunta que muchos tienen en la mente. Y no la pregunta. La muerte de Tuti. ¿Por qué muere Tuti? Yo les voy a decir por qué muere Tuti. Yo no lo tenía puesto en la mano. Y de repente yo es como mataron a Tuti. Yo suspendí la novela por tres días. Le di respiración artificial. Nada. Después comprendí el mensaje. El mensaje es el crimen no paga. Es preferible que muera el personaje. Y muchos chicos en riesgo social no entren a la pandilla. Ese es el mensaje. El que a hierro mata no va a morir a sombrerazos. Si un chico aprieta el gatillo y mata a un padre de familia para quitarle el sueldo. Que sepa que se juega la vida. Que sepa que el destino del delincuente es la cárcel, el hospital o el cementerio. Y que no se metan en las pandillas. Que desde el inicio retomen el buen camino. Entonces el mensaje contundente de la obra es el crimen no paga. Pero si ustedes ven la muerte de Tuti fue redentora. Porque cuando él está muriendo le dice a Luis Carlos. Sigue con la fundación. No abandones a los muchachos. Y él va a vivir para siempre en la fundación Roberto por el buen camino. Una pregunta. ¿Usted aparte de leer y escribir tiene algún otro pasatiempo? Sí, la música. Me gusta mucho. Tengo un sobrino que es tenor lírico. Y en el grupo Siembra de Lectores que tiene una página www.siembradelectores.com hay un segmento que dice la buena música. Una vez en San Miguelito, un colegio público, me preguntaron. ¿Qué música le gusta? Y yo le dije la ópera. Y le dije ¡ay! La ópera. Digo ¿y qué quieren que le guste a una mujer culta como yo? La cocobona de japanís. No. El gusto musical va de acuerdo a la cultura de la persona. Así es que ya los chicos han comenzado a escuchar ópera. El grupo Il Bolo, Il Divo. O sea, hay grupos que no son clásicos, pero sí son tenores que están cantando música, tanto clásica como música, como baladas y todo. Vean esa parte para que vean que les va a gustar www.siembradelectores.com y el enlace La Buena Música. Yo en la novela que viene en el 22 también promuevo La Buena Música. Porque los abuelitos del niño, además de Cervantino, son personas muy cultas que les gusta la ópera. Una pregunta. ¿Cómo usted se superó? Eso es día a día. Mira, todos los días tú vas aprendiendo algo. Entonces, si tú tienes la cultura de siempre estudiar, siempre aprender, eso dan resultados. Entonces, aprender, aprender. Y lo mismo, yo fui lectora desde muy pequeña. Yo nunca pedía juguetes, yo pedía libros. Por eso soy escritora. La novela de Arroyo de Buen Camino, ¿es una biografía o una historia como diciendo? Mira, yo te voy a decir, yo hice la investigación en el Centro de Cumplimiento, que es la cárcel de menores. Pero con esa historia, creé una historia. No es la biografía de uno de esos chicos. Es una historia de ficción creada en base de una investigación que yo hice. Entrevistas con los chicos, conviví con ellos. Catorce de esos chicos fueron por año y medio al círculo de lectura Guillermo Andréle. Y de esos diecisiete chicos, eran diecisiete. Dieciséis no han regresado a la casa. Así que sí se puede hacer un trabajo de rehabilitación. ¿Usted alguna vez ha hecho algún libro, algún tema con más de tres libros? Sí, yo tengo trilogía, lo que se llama trilogía. Tengo No hay Trato, Agenda para el Desastre y el Retorno de los Bárbaros. La historia continúa en esos tres libros. Yo tengo actualmente veinticuatro novelas publicadas y tres inéditas. Y entonces en Amazon, ustedes saben que a los norteamericanos les gustan los librones así. Los tengo separados y juntos. Por si dice la persona, no, yo quiero comprar Roberto por el Buen Camino y veinte años después. Esa serie se llama Buscando el Buen Camino. Usted la encuentran en Amazon. ¿Cuál ha sido la novela que más le ha costado escribir? La Raíz de Loguera. La Raíz de Loguera tiene el escenario contemporáneo en Panamá, viajar a Italia, pero se va al medievo, a la historia de una antepasada que vivió en los tiempos de la Inquisición. Esa novela me costó mucho trabajo hacerla, pero cuando logré hacerla fue como tomar una maestría. A partir de ahí no he tenido dificultad. ¿Qué le inspiró a hacer su primera novela? Mi primera novela fue una promesa. En la época de Noriega, que ustedes no habían nacido, en Chitré hubo una persecución selectiva a un grupo de mujeres, las mujeres civilistas. Pregúntenle a sus abuelos. Y esas historias yo las quise contar en mi primera novela. Se llama Caminos y Encuentros. Todavía se sigue leyendo a pesar de que ya tiene 20 años. Personalmente, ¿cuáles son sus pros y contras de ser escritora? Bueno, pros muchísimos. Muchísimos porque te mantiene activa, te mantiene actualizada, te mantiene estudiando. Bueno, los contras creo que es tratar de luchar con esa envidia de aquellos que no han sobresalido, de aquellos que no se han esforzado, que quieren tener tus resultados sin hacer nada. Esa gente que no perdona al que sale de la fila, porque ellos están en el grupo de la mediocridad. O sea, ese apaque sin sentido, porque yo oriento a muchas personas que empiezan para que tengan éxito. Eso es lo, la única contra que yo he tenido. Y la voy a tener siempre, porque el que sale de la fila delante y triunfa, siempre va a tener quien le tire piedras. ¿Usted siempre ha querido ser escritora y de toda la vida es como quiero ser esto? ¿O hubo algún momento como que se rindió, que diga como que, no, ya no quiero, o así? Yo jamás me he rendido. Puede ser, sí, desde pequeña yo quería ser escritora y me afianzó el amor a la literatura que el profesor Roberto Carrizo hizo que todos sus estudiantes estuvieran. Pero nunca me he vencido. Yo tuve que luchar y he tenido que luchar con una enfermedad grave como es el lupus. No sabían el diagnóstico y tenían muchos síntomas. Ahora estoy estable porque me encontré un buen médico, un equipo, porque es un equipo. Entonces, yo jamás desisto. Yo puedo tomar un descanso, pero desistir no está en mi personalidad. Yo soy, por naturaleza, una guerrera y lo seré siempre. ¿Usted alguna vez ha tenido algún bloque de creatividad? No, y te voy a decir por qué. Mira, la creatividad es como un gran pozo. Si tú lo mantienes lleno de agua, leyendo, haciendo investigación, entrevista, tratando de producir tu imaginación, crea historia, no vas a tener bloqueo. Pero si tú comienzas una historia y no tienes ni claro el tema, yo le pregunté a una persona, ¿y de qué estás escribiendo? Y dice, de cualquier cosa. No, tú tienes que tener un tema. El tema de Roberto, la delincuencia juvenil y el pandillerismo. Si tú no tienes claro el tema, vienen los bloqueos. Buenas preguntas. Son preguntas de escritores. ¿Cuál es el mensaje que usted siempre quiere meter en todas sus novelas? Hay un mensaje, esa es muy buena pregunta también, dominante en toda mi novela, la esperanza. No podemos caminar bajo el sol sin esperanza. Miren, en ese blog que les di, www.siembralectores.com, van a encontrar un artículo mío que se llama La esperanza en tiempos de pandemia. La esperanza no la podemos permitir. Eso es lo que nos sostiene, lo que nos permite avanzar, lo que nos permite sonreír, lo que nos permite estar alegres. ¿Usted tiene algunas mascotas? No, tuve mascotas, pero me daban alergia, amor. Tuve un gato que lo amaba, mingo, tuve perros, pero después el doctor descubrió que me daban alergia. Así que no puedo tener mascotas. ¿Cuál ha sido su personaje favorito de todas las novelas que has escrito? Yo creo que hay varios personajes, pero si yo tengo que sacar un solo personaje, el personaje de mi amada, Rosa Rodríguez de Tavis. Una madre amadosa, vida de compromiso. Ustedes leen esa novela, es una belleza y está recomendada desde tercer grado a la universidad. Ese es mi personaje favorito. ¿Te gustaría hacer una película de algunas novelas? Yo estoy abierta al cine, porque el cine panameño tiene mucho futuro. Preferiría que fuera el cine panameño, pero estoy abierta a cualquier oferta. ¿Usted tiene lecturas digitales? Sí, tengo lecturas digitales en diferentes países, porque todos mis libros están en Amazon. Inclusive tengo uno en Japón, que yo creo saber quién es, que el ingeniero de la Mitsubishi, que cuando yo era gerente de Raúl Tapia y compañía, que vendían los Mitsubishi, nos visitó varias veces en Chitre. Entonces me imagino que encontró el nombre y compró la obra, y que él hablaba español. Entonces tengo en Alemania, tengo en España, tengo en Latinoamérica. Sí tengo digital. Miren, yo publiqué digitalmente desde el 2011. Por eso yo les digo que yo estoy a la vanguardia de la tecnología. Yo soy milenian en tecnología. ¿Usted se siente orgullosa como de lo que ha logrado? ¿O cree que quiere más o esperaba más? No, yo creo que más que orgullosa, me siento satisfecha con el trabajo que he realizado. Porque paralelamente a la escritura, yo llevo un programa siembra de lectores, que promueve la lectura a todos los niveles. Entonces tengo un círculo de lectura virtual con 6.000 miembros en Facebook. Activo 3.800. Activos son los que publican o ponen comentarios todas las semanas. Entonces, yo he tratado de promover la lectura, de que se acerque el escritor al lector, que no lo vean como alguien muy diferente. Somos iguales, los únicos que nosotros nos atrevimos a escribir. Y ustedes están en el proceso. ¿Cuál es su meta como escritora? ¿Cuál es? ¿Su meta como escritora? Mi meta es el cielo. Yo voy a seguir escribiendo siempre hasta que tenga claridad mental y vida, y respire, y pueda mover mis deditos. Así que, por eso te digo que mi meta es el cielo. ¿Qué es lo que más le gusta de ser escritora? Yo creo que este intercambio con ustedes es cuando uno termina una novela y uno pone el punto final. Es una satisfacción inmensa. ¿Quiénes no han preguntado? Para que la maestra evalúe a todos, para ver cuánto nos falta, todavía nos tenemos como 10 minutos. ¿Quién no ha preguntado? ¿En qué se inspira para los nombres de esos personajes? Los personajes, la creación de mis personajes es muy particular. Yo creo primero el retrato físico. Yo digo, una niña, como niña bella, de 10 años, con tal característica, puede ser pelo rubio, pelo negro, puede ser morenita, yo la creo el personaje. Entonces, cuando yo ya creé el personaje, yo me lo imagino y le pregunto, ¿cómo te llamas? Me dice Sayuri. Sayuri Moreno. Y ya, incluso le pongo fecha de nacimiento. Nace el personaje. Sí, el chico iba a hacer una pregunta. ¿Usted está de personaje en alguna de sus novelas? Sí, en Caminos y Encuentro, pero me puse otro nombre que Marlene, y también en el testimonio de una enfermedad prolongada que se llama Y era lo que nadie creía y diagnóstico NFI. Ese es un testimonio. ¿Y por qué un testimonio? Dice que hay 10 minutos. Un testimonio porque yo quería que cuando un paciente llega donde un médico, haga hasta lo imposible por ayudarme. Y yo me encontré, tuve la suerte de encontrarme con ese equipo. Así es que, en algunas novelas, sí, soy personaje. ¿Cuál es su ídolo como escritora? ¿Cuál es mi ídolo? Bueno, yo no tengo ídolos. Yo lo que sí tengo es escritores favoritos. A mí me gusta Ken Follett. De los panameños, me gusta cómo escribe mi sobrina, Rosa María Tapia. Me gusta Ariel Barría, me gusta Salvador Medina, me gusta Orfirio Salazar como poeta, Aura Méndez de Canova, Eduardo Lince. Me gustan muchos escritores panameños. Y en internacionales, a mí me gusta Vargas Llosa, me gusta Isabela Allende, me gusta cómo escribe Isabela Allende. Ahora acabo de leer una novela de Wendy Guerra, no la había leído, cubana. Miren, inscríbanse en mi canal de YouTube. Todas las semanas yo recomiendo un libro. Entonces, Murakami también me gusta. Yo leo diversos escritores. Y leo mucho. Yo estoy entrenada como lectora experta. Y yo me leo más de 100 libros al año. ¿Qué libro recomendaría lo que usted ha escrito? ¿Perdón? ¿Qué libro nos recomendaría lo que usted ha escrito? Yo te lo recomendaría a todos. Pero ya que leyeron Roberto, yo les recomendaría 20 años después. Si a ustedes les gustó Roberto y sienten que hay acción en 20 años después, no van a soltar el libro, no van a respirar hasta terminar. ¿Cómo promociona sus libros? Yo los promociono a través del internet. Yo tengo... Miren, ustedes entran a mi página www.rosetapia.com y abajo están todas las redes sociales. Ahí se dan cuenta con la página www.rosetapia.com que está en todos mis libros. Abajo están todas mis redes sociales. En la única que no tengo cupo es en Facebook. Ya tengo los 5.000. Pero se pueden inscribir en Facebook Fan y en todas las demás. Y en mi canal de YouTube. ¿Cuál diría que ha sido el libro que más tiempo le ha costado hacer? La raíz de Loguera. ¿Prefieres autopublicación o editorial? No, yo tuve 11 años con autopublicación. Y cuando creces es muy difícil. Entonces ya desde hace... Desde hace prácticamente 9, 10 años ya yo tengo editor. Porque yo estaba tomándome un café con unas amigas y me decían tráiganme 500 libros. Y esta espalda no puede con 500 libros. Que 100 de Roberto, que 100 de Los Ángeles, que 100 de... No podía. Entonces llegó el momento que yo no podía y mi distribuidor exclusivo es distribuidora Lermis. Yo he visto que han traducido muchas de sus novelas. ¿Y cuál es la razón por qué la traducieron? Roberto D'Ambiray Trat está en internet. Porque había una versión anterior, Roberto D'Ambiray Prat, que esas sí tienen algunas en las tiendas, pero hicimos otra versión de traducción. Y está en proceso, un grito desde el silencio, hacer la traducción, el arco iris sobre el pantano, 20 años después y vida de compromiso. Esos son los proyectos de traducción al inglés que se tienen. El traductor de Roberto D'Ambiray Prat es Ricardo Comins, que lo hace desde Canadá. Porque ahora tú puedes conseguir traductor en diferentes lugares, no es que tienen que estar aquí. Una pregunta. ¿Qué le parece la piratería? Es un delito. Ok. Es un delito y ustedes no deben caer en eso. ¿Por qué? Porque una vez es como quitarle el incentivo al escritor. La gente quiere vivir de su trabajo. La niña Sofía tiene que levantarse un poquito, porque no se le ve la... O hacerse para atrás, sí. Así está bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Nos quedan un minutito. Cuando a usted le encontraron la enfermedad que usted tenía y solamente podía estudiar o trabajar, ¿qué usted pensaba en ese momento? Yo, no, yo tranquila. Yo siempre he aceptado la adversidad con resiliencia. Yo trabajaba y en los fines de semana estudiaba a distancia acostada en mi cama. Y así pude tener toda la capacidad para manejar una empresa que yo fui la primera mujer gerente en el interior. Imagínense eso. La primera mujer gerente en el interior. Manejaba una agencia de carros, Mitsubishi, y vendían más Mitsubishi que las tres agencias de Toyota. Así es que fui en cada campo que he ido, me he ido capacitando con autoformación. Mire, ahora es más fácil. Ahora por la red, yo estoy estudiando filosofía por la red. Estudié hace mucho, no hace mucho, microeconomía y macroeconomía y finanza en unos diplomados. Ahora es muy fácil estudiar, pero antes te mandaban en correo toda la documentación y en correo los exámenes. Pero el que quiere estudiar, estudie. Ok, yo tengo una pregunta que... ¿Usted trabajaba en el Raúl Tapia, o sea, el dueño de esa empresa se dio un familiar? Mi hermano, mi hermano Raúl. Mi hermano Raúl era el dueño de la empresa. Yo trabajé 25 años y cuando llegué el primer día, le dije, yo te voy a trabajar 25 años. Después me retiro y me dedico a la literatura y me retiré a los 49 años. Y él me dijo, ¿cómo te vas a retirar ahora que estás ganando más dinero que nunca? Y yo le contesté, yo no quiero ser la más rica del cementerio. Yo quiero ahora buscar mi sueño. Y mi sueño era ser escritora. ¿Quién no ha preguntado, amor? Porque faltan un minuto nada más. ¿Quién no ha preguntado? ¿Todos preguntaron? Ah, bueno, pueden seguir preguntando. ¿Cuál es su novela más larga? La agenda para el desastre. Y era lo que nadie creía también es más larga. Creo que y era lo que nadie creía. Esta que ve ahí que es como una carabela vestida de médico. Ese es testimonio de todo el proceso mío de encontrar el diagnóstico. ¿Usted se siente conforme con todas sus novelas? ¿O siente que hay una que debió mejorar? ¿Cómo? Espérate, ¿cómo es la pregunta de la nena? ¿Cómo? Sí, ¿usted se siente conforme con todas sus novelas? ¿O hay una que debió mejorar? ¿O quiso mejorar? Alguien tiene que tener el micrófono abierto porque no se le escucha a la chica. Hazla de nuevo la pregunta. ¿Qué si yo? ¿Usted se siente conforme con todas sus novelas? ¿O siente que hay una que quiere mejorar? Es que siempre uno quiere mejorar. ¿Por qué? Porque a medida que tienes, vas escribiendo, la práctica hace el maestro. Cada día lo haces mejor y lo haces mejor. Pero en el momento que escribí esa primera novela, yo puse mi mejor esfuerzo. Y uno siempre hace lo mejor posible. Y cuando tú haces lo mejor posible, quedas conforme. Vas avanzando. Pero en ese momento hice lo mejor posible. Ya queda menos de un minuto, señora Rosmarie. Y queremos, antes que se cierre la sesión, agradecerle por el tiempo. Primero también de parte de la profesora Giuseppina y del grupo de séptimo grado, que estábamos muy contentos por recibirnos y por contestar todas las preguntas y abrir un poco más el espacio a lo que es comprender las obras literarias. En este caso, es Roberto por el Buen Camino. Muchas gracias, profesora. Y a la orden. Gracias. 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 Gracias.